Hola, ¿qué tal? Ya sabes que ya he subido los vídeos de este mes de mayo, pero una de las cosas que vos me estáis pidiendo en sesiones privadas es el tema del amor. Así que he decidido hacer unas tiradas breves para cada signo para este mes de mayo sobre el amor. Ya sabes que esto es una tirada general y si quiere algo más específico puede acudir a consulta privada y está teniendo una muy buena acogida. Así que muchas gracias a todos y a todos los que están interesados en este tipo de servicio y estoy muy contento de lo bien que están yendo. Bueno, vamos a empezar por Aries, ¿vale? Y si es posible en un mismo vídeo haremos más de un signo, hacer una tirada rápida. Vamos a enfocarnos en Aries, vamos a pensar en alguien que sea Aries y vamos a ver qué reflejan las cartas de lo que va a ser este mes de mayo en tema afectivo, amoroso para Aries. Aries es un luchador en el amor, una luchadora y este mes está un poco descolocado. Yo diría que Aries este mes viene en una dinámica en la que ha estado en contacto a nivel amoroso con una persona ante la cual se siente... Esta es la carta que ha salido, el juicio, ante la cual se siente como en un examen, ante la cual se siente como que tiene que rendirle cuenta en cierto modo. Yo diría que aquí se ve una relación tóxica. Lo bueno que tiene Aries es que es un luchador, una luchadora, pero lo malo que tiene es que se mete en demasiadas peleas, se mete en demasiadas batallas. Incluso algunas veces se mete en batallas que no son. Por eso es muy irónico que Aries esté a nivel amoroso con una persona en una dinámica ante la cual sienta que necesita el veredicto de la otra persona, y he visto, bueno, de la otra persona. Si te das cuenta, no hay contradicciones. Soy una persona muy luchadora, muy valiente, pero luego me meto en una relación en la que estoy expuesto al juicio de la otra persona. Y es que al final todos tenemos una máscara y las máscaras de valiente, de duro, de agresivo, no violento, agresivo, son máscaras para no sufrir dolor. Por favor, veo que la dinámica en el amor para Aries es tener la carta que te representa el colgado. Y esta es una carta en la que, como te puedes imaginar, no le ve mucho sentido a las cosas, no entiende cómo va todo. Va a sentirte bastante descolocado en el tema afectivo, pero la tendencia es hacia encontrarte a ti mismo, a ti mismo, apoyarte en ti y sentir que todo tiene algo más de sentido. La carta de la Sota de Bastos viene a representar eso, a estar en soledad contigo y encontrar ese punto de apoyo que tú necesitas. Así que, a tenor de esta tirada, parece que el mes de mayo de Aries va a ser un mes en el que te vas a hartar de una relación en la que todo ha sido un poquito más tóxico de lo que debiera y vas hacia la dinámica de hacer balance de entender por qué ha pasado todo esto, porque esta situación te está diciendo algo de ti y necesitas entender la lección para saber qué ha pasado para que no vuelva a pasar. Vamos a hacer la tirada para Tauro también. Rápidamente, creo que sí, vamos bien de tiempo. Ya sabes que los vídeos de Instagram tienen un máximo de 10 minutos, ya vamos 4 y poco, así que nos va a dar tiempo también a Tauro en este vídeo. Así que nada, vamos a pensar en Tauro que conozco. Venga. Vamos a ir. A ver, Tauro, este mes que tal. Es curioso cómo, por mucho que barajen las cartas, y si te das cuenta, qué tirada más buena. Si te das cuenta, han salido dos cartas de la tirada anterior y la he mezclado. Bueno, la he mezclado, han ido cada uno a un sitio. Vale, te comento. La carta que refleja el momento de Tauro este mes, los enamorados. Así que, estás en... Estás, según esto, la parte positiva que tú vas a tener este mes es que vas a ver la relación desde... no vas a verla desde un punto... Dicho mal y pronto, si estás enamorado o enamorada, no vas a volverte gilipollas viendo todo lo bonito, sino que lo vas a ver con una distancia y vas a poder valorar lo positivo y lo negativo que te dio tu relación. Y dentro de lo negativo que tú puedes tener en el amor es que tiendes a... aunque en esta relación en la que estás ahora no lo notes tanto, pero tienes esa tendencia a aislarte, a centrarte en ti. Y... Pero ahora está, según esto, está en un momento bonito porque está en temas de amor, en una relación en la que te permite soñar, en la que te permite ver cosas que hace tiempo que no veías y te sientes, como te he dicho, la carta que representa tu momento actual es los enamorados. Es esa carta que te pone de igual a igual con una persona desnudo o desnuda frente a esa persona y conectado, conectando con esa persona. Entonces, es probable que por primera vez en mucho tiempo pues lleve, haya encontrado a alguien con quien te apetezca mostrarte y no te apetezca ir a tu puta bola, como sueles ir habitualmente, según esta tirada. Y eso es porque estás viendo cosas que que hace mucho tiempo que no veías en una relación. Y hay una tendencia según esto, tu dinámica es bastante positiva. La carta que representa la tendencia es el rey de copas. Ya sabes, un rey poder, empoderado, que tiene ese cáliz en la mano, tiene otro símbolo de poder en la otra mano y al final es un rey que está rodeado de prosperidad. Y te das cuenta, no sé si se verá muy bien, está en la esquina, en esta esquina donde tengo el dedo, ahí se ve una especie de pez, está rodeado de agua, prosperidad, símbolo de prosperidad. Entonces, parece que mayo va a ser un mes bueno en cuanto a que me encontraris en temas de amor. Vas a encontrar eso que, o estás viviendo, mejor dicho, eso que llevas tiempo buscando y parece, parece que es muy interesante, parece que es algo bastante bueno para ti. Así que felicidades, Tauro. Y bueno, seguiré, vas a seguir viendo más vídeos de este tipo, centados en el amor y ya sabes, si te apetece una tirada individual, una tirada privada, tienes en la descripción de este vídeo, tienes en el enlace para poder ver los tipos de sesiones, hay sesiones de 30 minutos hasta una hora, hasta hora y media. Y nada, felicidades a Tauro, felicidades también a Aries, porque es una tirada que te da mucha información y nada, gracias también a todos los que habéis visto todos los vídeos y todos los que estáis transmitiéndome todo el interés y todo lo que resuena en vosotros de estas tiradas. Esto es más sencillo de lo que parece, porque al final es simplemente permitirte ver lo que te están diciendo las cartas y me alegro mucho de ver el efecto terapéutico que tiene este tarot evolutivo para que tú te des cuenta de las dinámicas que están pasando en tu vida y puedas interactuar con ellas. A veces la forma de tomar conciencia de algo es que te lo plamo en delante y ya sabes, nuestra mente es simbólica, las cartas son símbolos y simbólicamente te llega mucho mejor el mensaje que si alguien te estuviera diciendo tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que creo que son mensajes que son maldíos, sobre todo cuando no quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú ya te dices lo que tienes que hacer. Necesitas ver el camino de hacia dónde va la dinámica que estás viviendo para poder elegir si vas hacia ahí o tomar un cambio de ronda. Así que muy contento con el tarot evolutivo y nada, verás más vídeos pronto. Que tengas buen día. Chao.